Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Y ahora empieza el capítulo 12, versículo 1. Teóricamente, cuando uno lee ahora actualmente las Biblias, dice, bueno, esto debe ser otra cosa. En el texto original era sencillamente continuación. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca lo hubo de hasta entonces, desde que existen las naciones. Pero en aquel tiempo serán salvados todos los que de tu pueblo se hallen escritos en el libro. El capítulo sigue, no termina aquí. Supongo que básicamente no habéis entendido nada, es normal. Pero iremos desglosando, versículo por versículo, y nos vamos a dar cuenta de qué enorme importancia tienen estos textos para nosotros. Sabéis, hay gente que actualmente enseña que este capítulo tiene trozos que son historia, hasta llegar a cierto momento, y luego tiene ya, cuando llega hasta estos puntos que estamos leyendo nosotros, una interpretación espiritual. Que no son cosas que uno haya visto en la Tierra, sino que son luchas espirituales entre seres celestiales, implicaciones entre el bien y el mal. Hay otras interpretaciones que dicen, bueno, hay una parte más pequeña que es historia, y una parte más larga que todo es espiritual. Y luego hay gente que dice, todo el capítulo es espiritual, no tiene ninguna aplicación en cosas que hayan pasado para nada en ningún imperio en la Tierra. Nosotros hoy vamos a demostrar cómo precisamente esto tiene una interpretación literal y que nos va a sorprender muchísimo. Vamos, primero de todo, a hacer una comparativa. ¿Sabéis? A veces cuando leemos un texto en la Biblia, depende de la versión, puede variar alguna pequeña palabra. Y a veces el significado puede parecer otro. Por eso es conveniente a veces, sobre todo cuando se estudia en profecía, buscar diferentes interpretaciones y buscar, tanto como pueda ser posible, el sentido original del profeta al escribir. Nosotros hemos hecho una comparativa en la cual vamos a ir viendo el mismo texto en diferentes versiones. Y luego haremos un análisis exhaustivo sacando lo que nos interesa en general de este texto, para ir luego desarrollando la idea que tenemos. Reina Valera, revisión de 1960. Es una versión de la Biblia. En el versículo 40 dice, pero al cabo del tiempo. ¿Habéis fijado que yo he leído, pero al tiempo del fin? Hay siempre unos matices un poco distintos. Luego dice, entrará por las tierras e inundará y pasará. El versículo 41. Vamos a ver más. Casa de la Biblia, décima edición, asociación canónica del arzobispado de Madrid, 1983. Dice, al tiempo del fin, os suena como parecido a esto, invadirá tierras, las atravesará y arrollará. Vendrá a la tierra santa. Fijaros como aquí ya hay un matiz un poco distinto. Escaparán Edom Moab y lo principal de Amón. Libios y etíopes caerán a sus pies. Plantará las tiendas reales entre el mar y la gloriosa santa montaña. La Biblia de Jerusalén, 1975, nueva edición. Al tiempo del fin, también dice, entrará en sus tierras, las invadirá y atravesará. Vendrá a la tierra del esplendor. Escaparán los siguientes Edom Moab y los restos de los amonitas. Libios y Cusitas le seguirán. Cusitas no ha aparecido aún hasta ahora. Cusitas eran el pueblo de Cus, que son los etíopes. Plantará sus tiendas reales entre el mar y el santo monte de la tierra del esplendor. Y ahora vamos a ver más. Reina Valera, revisión 2000. Pero en el tiempo del fin, entrará en las tierras, inundará y pasará. Vendrá a la tierra hermosa. Fijaros como esa tierra se va describiendo de modos distintos, para referirse a la misma. Escaparán de su mano Edom Moab y los jefes de Amón, y los de Libia y Etiopía lo seguirán. Plantará sus tiendas reales entre los mares, en el monte glorioso y santo. ¿Qué será todo esto? Vamos a ver ahora. Societades bíblicas unidas, 1993. Traducción interconfesional en catalán. Es una bíblia en catalán, de la cual leímos, cuando tratamos el tema de Daniel, esa introducción tan extraña al libro y tan poco cierta. Cuando se acoste a la hora de la fin, cuando se acerque la hora del fin. Fijaros en qué momento se sitúa aquí. Inundándolos, atravesará diversos países. Inundándolos, atravesará diversos países. Entrará en el país espléndido. Pero Edom Moab y la resta de los amonites serán salvados. Pero Edom Moab y el resto de los amonites serán salvos. Los libios y los etíopes les seguirán los pasos. Los libios y los etíopes les van a seguir los pasos. Plantará sus pabellones entre los dos mars, vora la montaña gloriosa y santa. Plantará sus pabellones entre los dos mares, cerca de la montaña gloriosa y santa. Y en todas se cita que Egipto y otras tierras no se van a librar. En todas estas versiones. Y ahora vamos a ver ya un resumen sacando las frases interesantes y haciendo un contenido único. En catalán, cuando se acerque la hora del fin. Situémonos. Cuando se acerque la hora del fin es cuando va a pasar lo que vamos a tratar hoy. Entrará en sus tierras, las invadirá y atravesará. Vendrá a la Tierra Santa. ¿Qué es la Tierra Santa? ¿Alguien lo sabe? ¿A qué se le denomina Tierra Santa? O sea que no es Gibraltar, ni es Andorra. ¿Vale? Fijaros como ya empezáis a ir pillando cositas, pues dentro de poco vais a pillar mucho más. Pero Edom Moab y la resta de los amonitas serán salvados. Pero Edom Moab y el resto de los amonitas serán salvos. Ya iremos viendo quiénes son estos personajes. Entonces, plantará sus tiendas reales entre los mares, en el monte glorioso y santo. ¿Qué mares hay cerca de Palestina, de Israel? ¿Alguien los conoce? Pues hoy tenemos que hacer un poco de geografía. ¿Mar muerto? ¿Mar muerto? Sí. ¿Y qué más? Hay uno que es un mar grande que nos llega hasta nosotros. Mar mediterráneo. Israel, os estoy situando, dando pistillas. Israel está situado entre dos mares. Mar muerto y mar mediterráneo. ¿Vale? Libios y etíopes caerán a sus pies. Bueno, esto no pinta muy bien. Y en todas se cita que Egipto y otras tierras no se van a librar. Entonces, si nosotros estamos de acuerdo en que estamos en el tiempo de la hora del fin, ¿estáis de acuerdo en que estamos en el tiempo de la hora del fin, según las profecías? Si estuvimos viendo que en los días de la Unión Europea se aproxima Cristo y va a terminar con este mundo imponiendo su reino, quizás sí que estamos en el tiempo del fin, ¿no? Si decimos que sí, nos encontramos en que debemos interpretar literalmente esta parte del texto. Porque dice, en el tiempo del fin va a suceder esto. Por tanto, fijaros cómo es fácil darnos cuenta de que esto no es un simbolismo. Solo con esta simple cuestión. Pero si no quedará claro para alguno, iremos profundizando hasta demostrar plenamente que esto es así. Voy a leeros el versículo 40. Pero al tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él. Fijaros que está describiendo el qué. ¿Qué es una contienda entre dos reyes? Guerras, ¿no? Por supuesto, no van con tirachinas. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrará por las tierras, las invadirá como un torrente y las pasará. ¿Habéis oído hablar de la frase del nuevo orden mundial? Os suena, ¿verdad? Todos los que habéis ido viniendo a las conferencias lo sabéis de sobras. Y sabéis que esa frase se ha ido haciendo popular entre presidentes de naciones e incluso, bueno, uno de los más claros casos son los presidentes de Estados Unidos que lo llevan como un estandarte esta frase. Tanto Bush padre como Bush hijo. Clinton, los dos papas últimos, también lo han hecho, lo han citado. El presidente de la ONU, Kofi Annan, también lo citaba muy a menudo. Y muchos otros líderes políticos y religiosos. Y diremos, bueno, ¿y qué tiene que ver el nuevo orden mundial con lo que estamos diciendo ahora? Pues iréis viendo como todos los temas que hemos tratado hasta ahora nos van a servir para ir comprendiendo mucho mejor este texto. Pues, ¿sabéis qué es el nuevo orden mundial según Bush? Dijo, lo que nosotros decimos se hace. Ese es el nuevo orden mundial. Y, bueno, aquí, si lo recordáis, ¿dónde aparecía esta famosa frase? En los billetes de un dólar. Recordáis perfectamente esto cuando hicimos la conferencia, ¿verdad? Bueno. Pues vamos a ir viendo como este tema, la masonería, también tiene una implicación en todo lo de hoy. Y otros poderes. ¿Sabéis? Elena White, la profetisa, dejó claro, y también en la propia Biblia, por supuesto, que habrá un gran poder al fin de los días. Alguien tendrá mucho poder. Y, ¿sabéis? No va a ser un poder de un solo elemento. Va a ser una triple alianza. Aquí hemos tenido el tripartit. ¿Verdad? Tres, bueno, que aún no se ríen y todo. Bueno, pues, para que tengáis un poco de concepto, es una unidad entre tres poderes distintos. Y vamos a ver esta triple alianza. Tiene un brazo ejecutivo y militar, dice la profetisa. Lo van demostrando también en los textos. Y ya lo iremos viendo. Y al mismo tiempo, tiene unas leyes civiles aplicadas a las naciones básicamente llamadas cristianas. Fijaros, ¿qué os está apareciendo en pantalla? Estados Unidos, Vaticano. Unidos están por algo estos dos poderes, como hemos ido viendo con el desarrollo de las conferencias. ¿Qué es lo que une estos dos poderes? ¿Hay algo en concreto? Hemos estado hablando de un tema que ha salpicado todas las conferencias, de la primera a la última. ¿Qué tema era? La masonería, ¿verdad? Pues, en profecía, a eso también se le llama espiritismo. La masonería son las sociedades secretas. Y iremos viendo, como hemos ido ya viendo, cómo precisamente la masonería se dedica a unir, y al espiritismo en general, a unir estos poderes. ¿Esto es una salvajada lo que estoy diciendo? Hoy vamos a ir demostrando las cosas. Vamos a ver, precisamente, cómo ese nuevo orden mundial, que se instaurará por la fuerza de un poder militar aplastante, son los Estados Unidos. Y, además, claro, los Estados Unidos trabajan solos. Tienen aliados, ¿verdad? Pues, si os habéis fijado... ¿He puesto un homómeno anterior, si es pago? ¿Os dais cuenta de lo que pone arriba? Rey del Norte. Estamos aquí citando. Rey del Norte equivale a un poder político-militar, más a una cuestión religiosa, unido por espiritismo. Y todo eso se llama Rey del Norte. ¿Es posible eso? En los escritos proféticos queda muy claro quiénes son estos poderes y qué hacen. En la próxima conferencia vamos a desglosar más aún este aspecto para que no os quede ni la más mínima duda de que esto va a ser así. Y estamos hablando de profecías cumplidas, incluso. Eso lo terminaremos de ver. Hoy iremos viendo cómo esto es cierto. Vamos a ir adentrándonos en la materia. ¿Recordáis esta imagen? ¿Era el funeral de quién? De Juan Pablo II, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Quiénes fueron a este funeral? ¿Lo recordáis todos? ¿Eran los líderes de qué? De todas las naciones, básicamente. ¿Y qué sí? ¿Recordáis que ya tratamos algo de esto? Y yo no sé si recordáis, precisamente, hay una imagen, aún no la he conseguido, yo la vi y espero conseguirla pronto, donde se veía Juan Pablo II hablando con Ronald Reagan, ex anterior presidente de los Estados Unidos, y en el cual el artículo del periódico precisamente hablaba de esas conversaciones previas entre los dos dirigentes que hicieron caer el comunismo. Por tanto, esa alianza no viene de ahora, sino que es un trabajo de años.